Fuerte pronunciamiento del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a través de su cuenta en Twitter. Cuestionó el pronunciamiento de la superintendente de servicios públicos, en el que insinúa la posibilidad de que gas fenosa continúe con la operación de la energía en la región Caribe. En uno de sus trinos afirma, abro comillas, lo que se debe hacer es encontrar ya el nuevo operador. El Caribe merece respeto. Cierro comillas. Agregó que el regreso de gas natural fenosa generaría una protesta social de grandes magnitudes. Abro comillas, la región Caribe está cansada de los múltiples abusos en contra de los usuarios. Su regreso es absolutamente inviable. Cierro comillas. Hay que decir además que la idea original de la intervención a Electric Caribe era para confines liquidatorios. Es decir, que solo tendría que durar entre 12 y 18 meses y no para que darle la posibilidad de que regrese este operador a Electric Caribe.